Bueno, con partir del día de hoy presencia de cómo el proceso de colaboración entre la autoridad y la sociedad civil ha ido madurando, ayer de hecho lo comentaba también con el compañero de ustedes. En días pasados, en semanas pasadas, durante la visita del subsecretario Campa, nos solicitó ya de forma oficial el que participara en la mesa como un elemento de integración para los proyectos de Campa, no es secreto de nadie y ustedes mismos fueron testigos del año pasado de procesos de desconfianza, etc. No hubo una claridad en el proceso y más allá de juzgar si fueron ciertas o no, yo creo que aquí el objetivo sobre todo este tipo de programas es que haya certeza, certeza de todos nosotros que de alguna manera nos afecta cómo se aplican estos recursos. Ante esa situación la solicitud de Campa ha sido gradualmente atendida, por un lado por nosotros, el aceptarla e involucrarnos, pero también hay que reconocer el grado de aceptación de la misma autoridad. El gobierno del Estado y la presidencia municipal han estado colaborando y trabajando de una manera bastante adecuada en este proceso. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez también sigue en este proceso, la verdad que la experiencia con ellos los años pasados ha sido muy, muy grande, ha ayudado a que este programa esté sólido. Y precisamente en este momento estamos ya definiendo los procesos de integración de las áreas de inversión. Lo que va a seguir es que se va a realizar una invitación pública donde organismos podrán actuar con sus proyectos que van a estar ya debidamente calificados y categorizados con sus montos. Y de esta manera se hará un proceso de selección, se van a evaluar los procedimientos. Básicamente el equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez más algunos ciudadanos con mucha experiencia en este sentido, como posiblemente miembros de FCHAC, miembros de Fortaleza y otros organismos, estarán participando también en la evaluación. Y ya después de eso se irá el seguimiento por parte de la Universidad, pero también la verificación por parte de las autoridades y de la ciudadanía. Va a ser un proceso, un modelo único. Yo comentaba ayer, yo en un momento fui mi funcionario y la verdad no es fácil para un funcionario público el ser ayudado por la ciudadanía. Porque las reglas y los contextos son distintos. Por ahí leía yo en un libro y ahí lo comenté también, que es más difícil caminar junto con los demás. Luego cuando viajamos con nuestras familias, es más fácil cuando viaja uno solo, cuando viaja uno con cinco miembros, todo es más difícil. Sin embargo el caminar todos juntos nos da más resultados y ese es el esfuerzo que damos. Si no, no viajaremos tampoco con nuestra familia. Yo creo que lo hacemos porque sabemos que el beneficio de hacerlo es mucho mayor. Entonces en ese sentido la verdad, como ciudadanos estamos muy complacidos con la apertura y con el proceso. Estamos integrados en estas tareas. Y bueno, le voy a ceder la palabra mañana a nuestro compañero Ricardo.